En La Habana Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Es La Boa Es La Boa Es La Boa Es La Boa Mi corazón es para ti 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 Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Es La Boa Es La Boa Es La Boa Es La Boa Cultura del barrio Lo saben, lo saben De México pa'l mundo Lo saben, lo saben Y ya los rockeros Lo saben, lo saben Y los bailadores Lo saben, lo saben Y los guapachosos Lo saben, lo saben Los de la UNA Lo saben, lo saben Y los del poli Y los del poli Lo saben, lo saben Y la santanera Lo saben, lo saben Y en todo el mundo Lo saben, lo saben Eso Coco Pachucote La sonora santanera en su 60 aniversario De México para el mundo ¡Que viva la santanera! ¡Que viva la santanera en su 60 aniversario! 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 Música 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 Camino por Narvarte, Polanto y Coyoacán Mi anhelo de encontrarte me lleva al pedrejar Te busco por Guerrero, La Villa y Tizapán Por la Colonia Obrera y no te puedo hallar No me explico todavía El por qué tú te marchaste Y un papel no me dejaste Escribiendo la razón Música Música Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Música Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón La única internacional Sonora Santanera Eje Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres bien bonita Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eje Báilale Dices te quiero, te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Hey Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Sabroso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Por amor Por amor Amor Yeah Buenas noches Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr En mi casita estaré yo contigo, contigo, no más contigo Y nuestra luna de miel pasaremos llenos de dicha y de felicidad Besaré tu boquita de rosa y mi sueño se hará realidad Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir Y te juro corazón, que todo lo que tengo es para ti Mi caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr ¡Gracias! 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 Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro, yo tembriando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, quiero venir, venir, vienen a robarme a mí Ay, quiero venir, venir, venir ladrón suelo, ven Ay, quiero venir, venir, venir a robarme a mí Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo voy a decir y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, venla a un suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ladro a un suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, 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 ladro a un suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ladro a un suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, 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 adres ¡Gracias! Yo me enfrenté al destino buscando tu cariño Y afortunadamente al destino gané Ahora me acusa el mundo Porque dice que tú eras Un fruto de otro huerto Y que yo te robé Yo sé que eras ajena Que sigues siendo ajena Y sé que un día cercano Te tengo que perder Pero oye bien mi vida Y recuérdalo siempre No importa que me acuse Si tú ves, tú querés ¡Gracias! ¡Gracias! Música Yo sé que eras ajena, que sigues siendo ajena Y sé que a un día cercano te tengo que perder Pero llevé en mi vida y recuérdalo siempre No importa que me acuse, si tuve tu querer Eh, 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 eh Venga el ánimo Venga De mi historia con Yolanda Muy triste historia Escuchen nomás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Tus ojos me miraron, tus labios me besaron Con todo el fuego ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, el fuego de tus labios Te echaron a mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Es la sonora sin texera Con toda la energía Y todo el misticismo Así me gusta que bailen todos A mover el bote, venga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Me dicen que paseabas en un carro Yolanda Muy guapa y arrogante Y todos te silbaban Si un día te encontrara No sé qué puedo hacer No sé, me vuelvo loco Si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda ¡Sábado! Con la mítica Sonura Santanera ¡Gracias! ¡Arriba México!